Son bonitos tus ojos Y tufas de nacarina Son bonitas tus manos Que no saben de pena Son bonitos tus labios Que a cualquier hombre envenenan Sufrirás en silencio Esa es tu condena Arrepentida andarás tú por el mundo Implorando perdón Y que te quieran morena En la vida nadie puede perdonarte Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena Arrepentida Andarás tú por el mundo Implorando perdón Y que te quieran morena En la vida nadie puede perdonarte Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena Que te perdone Dios Él perdonó a Magdalena MeBueno a Magdalena Alguien Él perdonó a Magdalena El mundo Él降ó a Magdalena Él perdonó a Magdalena Gracias por ver el video.